Soy un experto Mi amor no aparece donde sobran romances Y corre pa' que no me alcancen mis propios pensamientos Tengo por dentro una máquina destructora de sentimientos Un sistema perfecto para un tonto sentimental como yo Que por miedo a sufrir no se atreve a seguir más allá de la miel y la luna Pero la tarde siguiente aparece otra cara que me hace soñar Otra razón pa' seguir en mi trágico viaje hacia la soledad Soy un campeón de cien metros planos Un buen caballo de cuarto de milla Un oficio que a largo plazo te arruina la vida Y corre pa' que no me alcancen mis propios pensamientos Tengo por dentro una máquina destructora de sentimientos Un sistema perfecto para un tonto sentimental como yo Que por miedo a sufrir no se atreve a seguir más allá de la miel y la luna ¡Ajajajajaja!